Sí, una bulla Cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu veada, y sin tu sonrisa Solo con tus recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor, que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía Ay, 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 que iba a imaginar amor, amor Que tú me dejarías, sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, 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 ay Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Ay, mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Me miro a mí, mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Yo no quisiera llorar por ti Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, yo no quisiera llorar por ti, yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Y yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Bien, yo no quisiera llorar por ti, yo no consecuado Y a ti papá, igual eso a mí sea ¡Eh! 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 ¡Eh!